Que vuelven mis queridos cojes, como están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Claro que si señores, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire En esta nueva sección que se llama Un día jugando con suscriptores Hey confi, antes de continuar con el super gameplay de Xavi Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay O haga un directo lleno de puras muertes de Xavi Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chao chao Así es mis queridos confis, efectivamente el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Free Fire En esta nueva sección que la verdad a ustedes les ha gustado bastante Y estamos otra vez aquí de nuevo Estamos aquí otra vez de nuevo señores Y pues bueno, en esta sección que se llama Un día jugando con suscriptores Pues el día de hoy, ya se habían grabado lo que es estos gameplays Y pues bueno, he estado invitando a bastante Bueno, más bien invité a bastante gente Y la verdad es que nadie se unió El único que se ha unido a lo que es la partida Ese ha sido el confitón Nistas, que se llama Nistas Bueno, su ID se llama Nistas Y pues bueno, me he estado echando algunas partidas con él La verdad es que grabamos pinches 20 mil partidas compa ¡Grabamos pinches 20 mil partidas! Pero bueno, de estas partidas señores De todas estas pinches 20 mil partidas La verdad es que no pudimos ganar absolutamente Ni una maldita sea Así es de que, pues bueno chicos Únicamente les voy a poner las partidas Que pues bueno, la verdad nos fue mucho mejor La verdad que estuvimos así Estuvimos así de ganar señores Y la verdad es que una de estas partidas Estuvo súper genial Porque así como caímos Encontramos un super loot súper genial Encontramos un muy buen loot Encontramos mochilas, encontramos SCAR Encontramos M4, munición O sea, prácticamente íbamos bien pinches Poquín armados compa Y a la mera hora güey ¡Pum! Que nos violan güey En fin chicos Pues espero que lo disfruten Y vámonos directamente Con esta partida O bueno, más bien Con estas dos partidas Que les dejo aquí Y ya saben Un buen like Que se agradece bastante ¡Vámonos! Con el gameplay Manolo ¡Córala carnal! Parece que caemos solitos eh Pues parece que hemos caído solitos Y eso está Genial Confi Por fin vamos a poder lootear A gusto ¡Wow! Tengo un SCAR Nada más cayendo Eso es buena señal eh Esto es buena señal eh Encontrar un SCAR Luego luego cayendo Es buena señal Es buena señal Quiere decir que Y encontré una mochila Nivel 12 O sea Esto es buena señal Esto nos está diciendo El de ¿Eh? Acá tengo uno eh Acá tengo uno en ese Tengo uno No traen armas Acá en ese Hay uno eh Mira mira Está el equipo Está el equipo Ahí está su chilaki Tú Aguas Allá del lado derecho No nos vayas a salir del lado derecho Su compa eh ¡Oh! Acá hay otro ¿Qué nani? Pero si es escuadra Es escuad Es escuad ¿Ya lo mataste? ¡Oh! Que alguien me dispara Que alguien me dispara Baje a otro Baje a otro Oh buena 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 No sé si venga Su equipo Uy 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 Está ahí el fondo Está el fondo Está el fondo Está el fondo Uy ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Ya no tengo Ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo maté Ya lo maté No 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 Allá va Allá va su compa Allá va su compa Confi Acá 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 En NW NW Ahí está el fondo Ya no tengo Maldición Uy 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 Que me dispara Que me dispara Uy 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 Wow 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 Es que no había recargado el arma Oye no traigo balas What the fuck Man Bueno 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 O sea De plano están decididos A estarnos jodiendo Y yo que pensé Y yo que pensé que habíamos caído solo Ya no traigo Buena Uy 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 tengo No ya fui Ya fui confi Ya fui confi Acá tengo otro Oh muy buena Güey Oh nomás güey Piche confi Me acabas de salvar la vida Güey Bueno bueno Pero vaya manera de empezar la partida Eh bueno Bueno Esto es una buena señal Esto es una muy muy buena señal Eh Bueno bueno Pero vaya manera de empezar la partida Creíamos que habíamos caído solitos Y resulta que había caído Una multitud de gente Pero el dúo dinámico El dúo dinámico, papu ¿Cómo, cómo? Oh, sí, genial, genial Vale, vale A ver, deja, yo pongo la mía A ver, aquí Vamos a quemarnos el trasero Un rato Para llegar calientitos a la batalla Confi, para llegar calientitos A la batalla ¡Vamos! ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, ya los vi, ya los vi Oh, muy buena, eh Yo digo que ese era el que andaba solo Oh, no, 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 no Ok, 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 ok Vale que ganamos, eh Ojo que ganamos ¿Qué, qué, dónde? ¿Nani, dónde? Oh, de arriba, de arriba, de arriba Vente, vente, pégate aquí a la casa Pégate aquí a la casa Oblígalo a bajarse, oblígalo Oblígalo a que se baje, confi Oblígalo a que se baje ¡No! ¡No! Es que ya estaban en la puerta Te iban a rematar Güey, traía una escopeta What the fuck Wow, 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 wow No sé si traigo una persiguiéndome O qué, o me está disparando O qué, carajo Voy, 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 voy Es que, uy, pensé que me iba a soltar un madrazo Acá está el arma, güey, si le gusta Oh, vale, 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 vale A ver, vamos a ver acá esta Oh, papu, una escarna, no, bueno, no, bueno, eh Excelente, excelente Hay un montón de banda ahí arriba, eh Oh, no, 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 güey Oh, genial, 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 eh Pues creo que ya luteamos todo, ¿no? Oh, vale, 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 vale Oh, mira un honguito acá, mira Aquí hay un honguito, mira Vale, vale Ah, vale, vale, vale Oh, mira, acá hay otro, acá hay otro hongo, eh Acá hay otro honguito, yo ya me chute uno Igual te lo chutas tú Vale, vale ¡Uy, uy, 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 que me disparon! Arriba, 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 arriba En 3.30, en 3.30 Vale, 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 vale Sí, se volvió a subir a la montaña Ahí está, míralo, ahí está, creo que te está disparando Oh, muy buena Aguas ahí, no nos vaya a torcer su compa No, ahí ya lo mataron, ya lo mataste, ¿verdad? Sí, ahí apareció su cajita ahí Vale, otra vez, otra vez que damos 8, ¿eh? Otra vez que damos 8, confi Vale, 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 vale Enfrente, 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 enfrente Aguas, 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 aguas Aguas, confi, va uno hacia ti, ¿eh? Va uno hacia ti, ¿eh? Va uno hacia ti Güey, ¿qué pedo? ¿De dónde? Oh, ahí es donde está el carro azul, hay uno Donde está el carro azul, allá abajo hay uno Donde está el carro azul, hay uno, ¿eh? ¡No, confi! Vente, 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 vente Aquí, 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 aquí Vente, 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 aquí, 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 aquí Vale, 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 vale Vale, quedan 5, quedan 5 Algo es que ya fue por el carro Ya fue por un carro ahí Ya están en el carro Allá en 285 hay un carro azul Y está atrás de la caseta No puede ser Pero es que por qué las malditas escopetas Por qué son tan gays No puede ser No puede ser Pues bueno confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya saben regálame lo que es un super like Que ya saben que ayuda bastante Y pues bueno si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente Con la de esta nueva sección Que se llama un día jugando con suscriptores Así de que pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso en su picha en alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Muchas gracias a mi querido Confi aquí en Nistas Que bueno obviamente fue el que se unió Fue el único que se unió con nosotros a la partida Mi querido Nistas Algo que quieras decir Confi Que les suscriban al canal de Chavi Vientos, vientos Y pues bueno chicos No olviden seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los van a encontrar aquí abajo en la descripción del video Muy bien Así de que pues nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta esta sección Las estamos viendo chicos Hasta la próxima Chao, chao Muchas gracias mi querido Nista Cuídate Confi Besito en tu nalga derecha Mi querido Nistas Ale, chao Todo bien Jejeje Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.